Estas son las ruinas de una casa. Pablo Apóstol de Cristo se estrenará muy pronto en Latinoamérica. Esta localidad se llama Terrazas del Valle, es una población que ha quedado aislada. Mercy's Hands recorre el país con brigadas médicas. ¿Quieres ser parte de los corresponsales de Mundo Cristiano? Les saludamos precisamente desde Ciudad de Panamá. Trabajamos para que tengamos el rol de mediadores. Esta oportunidad es para ti. Requisitos Periodista o estudiante avanzado Cristiano Conocimiento en video y edición Equipo de grabación propio Envía tu currículum a jvillarreal.tv Para que juntos sigamos contando el resto de la historia.